¡Gloria a Jesús! 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 El Espíritu de Dios está en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para encontrar Está aquí para liberar Está aquí para allá El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para apostolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Él me levantará 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 Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Que fortalecerá Así dice el Señor Que fortalecerá Que fortalecerá Que tus manos me soplendrán Que fortalecerá Que fortalecerá Que fortalecerá Que tus manos me soplendrán Así dice el Señor Que fortalecerá Que fortalecerá Que fortalecerá Que fortalecerá Que fortalecerá Que fortalecerá